Y hoy Estados Unidos elige a quien va a ser presidente durante los próximos cuatro años. Esta mañana el periodista Santiago David nos mostró cómo se desarrolla la jornada en uno de los centros de votación. Aquí estamos en el centro de votación de la biblioteca Martin Luther King, en el centro de Washington, a unas pocas cuadras de la Casa Blanca que está cercada por precaución para evitar posibles actos de violencia. Aquí han puesto también anuncios bilingües, voten aquí. Hay mucha tensión, pues como es una elección bastante apretada, más que otras elecciones, aquí es un sistema complicado porque a veces el que gana el voto popular, como sabemos todos, no gana la presidencia, sino el que gana el colegio electoral. Como a las siete de la noche se podría ya dar una idea, porque va a haber encuestas, como dicen, a boca de urna, para ver por quiénes votaron los electores. Y la votación para elegir al 47º presidente de Estados Unidos se desarrolla en un clima de gran polarización y con paridad en las encuestas. La atención está centrada en los resultados de siete estados clave, especialmente en Georgia y Carolina del Norte, que van a cerrar sus centros de votación a las 7 y 7 y media hora del Este, respectivamente. La mayoría de los electores ya votó por adelantado, por lo que se espera que los primeros resultados se conozcan cerca de la medianoche. Los datos iniciales de estos estados van a proporcionar una visión preliminar de esta jornada electoral. El analista político Anthony Verdugo describió lo peleada que vienen estas elecciones en el país. Ambos tienen números negativos. O sea, el 47, 48% de la nación ve a Kamala Harris en una luz negativa, porque piensan que es muy liberal, que no ha sido específica en sus propuestas políticas, que no está preparada para el trabajo. Pero también un 48% del pueblo americano tampoco ve a Donald Trump en una luz favorable. Sin embargo, como está tan reñido la elección, psicológicamente el votante americano dice, bueno, si están empatados, mi voto sí puede hacer una diferencia. Y quizás que no votó hace cuatro años, dijo, bueno, ahora me estoy embullando a votar. Y hablamos de Kamala Harris, que cerró su campaña en Filadelfia con Lady Gaga y Ricky Martin. A diferencia del caso de Donald Trump, muchos artistas mostraron abiertamente su respaldo a la candidata demócrata. Uno de los más destacados es el cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien participó en el cierre de campaña de Kamala Harris, resultando la importancia del voto latino en estas elecciones para lograr la victoria de Harris, a quien calificó como una líder comprometida con su comunidad. Con un repertorio que incluyó Pégate y Living, la vida loca, Ricky Martin concluyó pidiendo a la audiencia salvar a la democracia, votando por la candidata demócrata. Este apoyo se da después de que Trump hiciera comentarios despectivos hacia Puerto Rico, comentarios que fueron criticados también por figuras como Bad Bunny y Jennifer López.